Con el objetivo de brindar seguridad a los turistas que pasan por Tonalá, el ayuntamiento de ese municipio dio el banderazo de salida del operativo invernal Tonalá 2017. Las áreas de emergencia municipales de Tonalá, además de la Policía Federal y la Secretaría de Movilidad, realizarán un operativo del 16 de diciembre al 7 de enero de 2018, para auxiliar a los turistas que visiten Tonalá y sus habitantes en estas temporadas de las fiestas de fin de año. En el despliegue participarán 400 elementos de la comisaría de Tonalá, quienes estarán realizando rondines de vigilancia sobre los centros comerciales y los diversos tianguis navideños.